Hoy 29 de agosto nos encontramos en el marco de Ibagué Negocios y Moda 2018. Estuvimos en la inauguración de la feria donde la diseñadora Bettina Speed fue la encargada de abrir las pasarelas. Vamos a ver qué nos cuenta Bettina acerca de la inspiración de su nueva colección y la invitación que le hizo a los jóvenes para trabajar en pro de la moda sostenible. La colección está inspirada en Norman y Vía de Vacaciones porque vi una foto de ella en un hotel divino junto a una piscina con unos cactus enormes y me pareció lo máximo. Entonces la verdad algo que añoramos son las vacaciones, salir, despejarse, llenarse uno como de color, como de pensar en otras cosas y esa es la colección. Es una colección de vacaciones pero tiene de todo un poquito porque tiene prendas para el día, para la noche, para esa cena glamurosa, femenina, muy adornada, unas mujeres hermosas, súper glamurosas. Por todas estas maravillosas cosas de las que hablas de tu colección, defíndelas en una palabra. Pues yo creo que glamur. Glamur, estoy totalmente de acuerdo, elegancia, glamur, feminidad, totalmente Bettina Speed, encargada de inaugurar esta maravillosa feria tan importante para la industria textil. Quiero que por favor invites a los jóvenes apasionados de la moda a que trabajemos por la moda sostenible. ¿Qué tienes para decirnos a nosotros los jóvenes con respecto al tema? Bueno, mira, sobre todo que no se pierda la manufactura. Nosotros tenemos que volver a manufacturar en Colombia, a montar talleres, a empezar de nada, no importa, pero hay que volver a trabajar con las manos, montar tejedurías, montar textileras, eso se ha perdido un poco. Entonces, la verdad, la calidad nuestra es muy buena, es excelente. Yo hago todo en Colombia, es la idea, no quiero producir afuera nada, por eso estoy en Ibagué. Entonces, es volver a arrancar, volver a montar y creer que la moda es muy agradecida. O sea, los negocios de la moda, a ti la moda siempre te da para comer. Entonces, es eso, a veces la gente joven piensa como que, no sé, como en otros trabajos, pero la moda es muy agradecida, eso es lo que yo le digo a mis talleres y siempre te va a ir bien si trabajas en eso. Para todos los apasionados de BoxMove, les mando un abrazo muy grande y espero que disfruten de la pasarela enormemente y que bueno, que vayan también a Bogotá a vernos.